Flor y Canto presenta Sábado de la semana 33 del Tiempo Ordinario Escuchemos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 20, versículos del 27 al 40 En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez siete hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los siete estuvieron casados con ella. Jesús les dijo, En esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron, Maestro, has hablado bien, y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, el ser humano siente un enorme respeto ante la muerte. Los cristianos, con la certeza que nos da la fe, confiamos en el poder de la resurrección, porque nuestro Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Cristo es el Rey de la vida, que ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Él nos invita a ser felices en esta vida y nos conduce a la plenitud de la vida feliz en la eternidad, donde todo será diferente, nos dice, donde no pasaremos necesidad de nada, porque viviremos con Él, que lo llena todo. Seremos como ángeles e hijos de Dios. Reflexionemos entonces sobre la muerte terrena, pero también sobre la vida plena en el cielo, porque es esta vida plena la que le da sentido a nuestro peregrinar aquí en la tierra. Reflexionemos también sobre el rumbo que hoy estamos llevando, pues somos llamados a la victoria final. Tenemos que tener ese rumbo hacia la victoria final por el camino del amor. No debemos estar muertos en vida o dormidos en el amor, es decir, no amando. Tenemos que ver que nuestros criterios y actitudes sean criterios y actitudes de vida y no de muerte. Caminemos entonces hacia la plenitud de la vida con actitudes de vida, es decir, amando, viviendo la fraternidad, la solidaridad, siendo instrumentos de paz, sembradores de esperanza. Todos en el gozo de que Jesús vive en nosotros y en medio de nosotros nos está preparando un lugar para que nosotros vivamos con Él eternamente. Felicidades, nuestro Dios no es un Dios de muertos sino de vivos y nos quiere vivos a todos nosotros, amando. Hagamos de Jesús el Rey de nuestra vida, hoy de la mano de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María. Bendiciones, feliz sábado, feliz fin de semana. Flor y canto.